¡Gracias! Rafael comenzó desde muy pequeño manchando las paredes de su casa. A sus 18 años, el espíritu de la aventura lo llevó a México en busca de conocimientos sobre pintura. En 1987, observó la técnica de aerografía en las calles del Distrito Federal. A su regreso a El Salvador, comenzó a promoverse con cuadros como estos. Cuando estuve trabajando en computación, que era lo que estudié, empecé a comprar los sprays y empecé a hacer mis propios experimentos. Y fui desarrollando la técnica de una manera distinta como lo hacen en México, porque ya se orientaron más a cuestiones nada más abstractas, futuristas. Y yo empecé a implementar cuadros ya con paisajes, tratar de volver ese procedimiento una técnica completa. La aerografía es la técnica de combinar colores por medio de flujos de aire que pueden realizarse con supletes o aerosoles. Rafael dejó de lado los pinceles y caballetes, creando con spray obras de arte que hablan de sus sueños y del perfecto dominio de la técnica. Los parques y las aceras de las universidades se convirtieron en su lugar de trabajo. ¡Aplausos! Nunca me voy a avergonzar de haber estado sentado en el suelo o en una mesa en la universidad pintándole a los estudiantes. Nunca, porque yo vengo de ahí. Eso me ha enriquecido y me ha dado un criterio mucho más amplio. Y estamos hablando de universidades en 18 países. Arte se le llama al resultado de la obra de un artista. Arte es un proceso de comunicación donde hay emisores y receptores. Los emisores somos los artistas que creamos obras de una manera estética. Queremos decir algo. En el caso de los pintores yo pienso que muchas veces no tenemos las palabras para describir lo que a veces con colores hemos logrado hacer. En 1992 obtuvo su primera mención honorífica en el concurso nacional de pintura palmarés, lo cual la incentivó a desarrollar nuevas técnicas. Te llegará una rosa cada día Que me di entre los ojos una distancia Y será tu silente compañía Cuando a solas te duela la nostalgia Nosotros los pintores jóvenes muchas veces tratamos de ser espectaculares en lo que hacemos, muy detallistas y tratamos de decir mucho en un mismo cuadro. Entonces cuando vas llegando a la madurez vas simplificando aquello y vas descubriendo cuáles cosas son realmente importantes y descubrís tu propio lenguaje de expresión. Que es lo que yo estoy haciendo en las otras técnicas. Ahora con el spray sigo manejando la artesanía porque a la gente le gusta, porque si yo le hago otro tipo de trabajo la gente ni me lo va a pagar y de eso yo vivo ni lo va a entender. Gracias por ver el video. El artista nace con la condición de artista, pero se tiene que hacer. No nace genio, es bien difícil, son muy contados los casos. Nace con la inclinación, entonces para mí pintar es como respirar, como comer, es una necesidad física, como la necesidad que tenemos de Dios. Nace con la inclinación, entonces para mí pintar es como comer, es una necesidad física, como comer, es una necesidad física, como comer, es un poco más natural. Las tapaderas de las latas de pintura sirven como moldes para las lunas. Con una cuchilla traza los árboles y las montañas son efectos creados al remover las capas de pintura. La cuchilla traza los árboles y las montañas son efectos creados al remover las capas de pintura. Él proyecta su sentir y yo lo admiro mucho. No es para cualquiera tener esa habilidad en las manos, pues jugar, conjugar los colores. Una cosa es pintar cualquier cosa y otra cosa es pintar algo que va a deleitar la vista. A pesar de que Rafael aprendió de manera autodidacta la técnica, espera dejar parte de su conocimiento en nuevas generaciones. De manera esporádica imparte clases de aerografía. Es una técnica novedosa con las herramientas que tenemos. Pero hay muchas cosas que, digamos, no se pueden lograr. Por ejemplo, si deseaba hacer un retrato de una mujer, tendría que utilizar otro tipo de técnica. No esta porque no se logra. Pero, digamos, para determinados efectos, determinadas escenas que tú quieras plasmar, pues el spray se presta para lograr, por ejemplo, lo que es el espacio o algunas otras técnicas de difuminado de los colores. Lo vi en el 93, vi a Rafael Flores pintando en la Feria Internacional. Y ahí fue donde me impactó la técnica y donde surgió la inquietud por practicarla. Mi trabajo es muy aceptado, pero hay que ver la naturaleza de él. Es un show. Y la gente paga el show. No puedo decir que me va definitivamente mal. Pero si yo voy aquí nomás a Honduras y no se diga a España, donde estuve el año antepasado, Inglaterra, Francia, ahí se triplica, cuadruplica la cuestión de las ventas y no necesariamente por el valor económico, sino la recepción que tiene la gente. Rafael expone parte de sus obras en Galería Espacio y Galería 1-2-3, además de visitar todos los domingos por la tarde los planes de renderos. Y ahora es el momento de presentarles las actividades que realizará la universidad en los próximos días. Este viernes el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Humano presentará en el Auditorium ICAS el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.